muy buenos días mis chulas veas buenos días tengan todos ustedes es el día de hoy este le estoy haciendo su desayuno a itán le hice este huevitos con salchicha y espinaca a mí me gusta ponerlo aquí porque sale con figurita que sale con figuras de este de una piña de la piña siento yo que se me hace bonito que se ve así la piñita y pues este ahorita ya le estoy preparando su nochecito para este en la escuela aleman de frutitas este este mango ahí va su quechó y este le pongo allí para que no y ya va así para que no se ríe y le pongo ahorita los tres este como panquiquito pero de huevo con salchicha y pues ya y lo voy a listar ahorita para que este ya este vez y logro logro que coma algo porque mis chulas de verdad no sé ya qué voy a hacer con él ya casi el mes tiene de que empezó ya la escuelita y no he logrado que desayune en casa ok este solo se come un yogur solo se come una fruta o algo porque no está acostumbrado a comer muy temprano verdad como les digo cada vez que nos levantamos y él se levanta a las siete hasta como las ocho comería pero a veces se levanta a las ocho menos cuarto en lo que yo les sepio los dientes y todo porque él entra a las ocho y cuarto y la escuela me queda a la vuelta a la esquina pero este no quiere comer no quiere comer así que voy a ver qué voy a hacer pero mientras este ya lo voy a listar para irnos al escuelito ok buenos días he dicho las veas muy muy buenos días ya estamos aquí día lunes no martes martes ok vamos día martes no te castes y no te embargues y aquí está y ian porque ya fuimos a dejar a itán ya nos vamos a acostar un ratito porque aquí está lloviendo desde el día sábado ok desde el día sábado que ustedes vieron ahí que fuimos a la londra y empezó a lloviznar y luego empezó a llover y no se ha quitado domingo ayer ayer me dio una santísima mojadita por ahí pero como diría mi mamá no eres sarani para derretirte así que sal y pues salía el día de ayer me mojé y todo y como que me entró frío no sé pero ahorita está frío está frío y todavía no no sé no nos encienden el el hit o el calentador así que por eso que andamos con ya que ya nada el día de hoy con su batita de spiderman y pues aquí le ando haciendo su desayuno como le mande a ita no te les voy a enseñar y pues nada mis chulas bellas aquí está vean vean ahí nada más es que no sé por qué qué me pasa estoy disque grabando y no le aplasto al botón para que empiece a grabar estoy hablando como loca les estaba diciendo que si ustedes han encontrado esto en la tienda de cds porque yo lo vi que muchas estuvieron sacando esto en la tienda de cds estuvieron al descuento este aprovechando me chula yo si hago así no me no estoy batallando de darle vuelta y todo eso me pongo a hacer otra cosa y ahí solito se cocina el huevito y todo así queda me gusta porque queda ahí vean la piñita y dibujada y lleva salchicha queso y espinaca y de verdad que este queso les encantan les encanta a los niños este gracias lunita por dejarme saber sobre este queso y de verdad que aprovechan a mi chula aquí podemos hacer yo les hago aquí a ellos es este panqueque de espinaca les hago de zanahoria de sweet potato de verdad que les encanta y no les miento aquí ahí tengo mi sal aquí tengo otro esto lo encontré este creo que lo esto cuando muy no sé cuando yo lo compré creo que me salió como en 15 dólares ya tiene años ya esto lo fui a encontrar en chiche max creo por 10 dólares que y me lo traje pero vi que en algunas en la tienda de cds hace poco encontraron esto yo busqué mi tienda pero no encontré porque de verdad que se me hace muy muy práctico y muy bonito ya ven y ahí está no le he hecho aceite nada de nada nada así solito se desprende porque ahorita como leche el quesito pues ahí se ve como que tuviera ver un huevito me salieron dos panquequitos para mi bebé y ahorita se lo voy a preparar y y mis chulas bellas ya casi casi que estoy terminando pero tengo un dilema vean donde está mi tío Maxi vean donde está porque vean tengo este esta alfombra que yo usualmente para el invierno lo pongo pero ahorita con Maxi aquí pues no me animo a ponerlo porque si lo pongo puede que el se acostumbre a hacer pipí en la alfombra y va a dejar de hacer pipí en su pañal entonces ahorita estoy mirando donde poner esta alfombra de verdad que ya terminé ya casi ya quedó limpio el cuarto de los niños mi cuarto ahorita les voy a enseñar pero no sé que voy a hacer con esa alfombra no sé si a guardarlo pero donde cosa que no tengo espacio donde ponerlo no sé no sé que voy a hacer mis chulas vean y ustedes que harían que harían lo guardarían o lo tirarían o lo pongo pero es que me da miedo que Maxi vaya a hacer pipí ahí en la alfombra y deje de ir a su pañal pero bueno voy a ver donde lo pongo vamos mis chulas voy a dejar de de limpiar un ratito porque voy a traer ahí tan a la escuela y vean como lo lo llevo porque así está frío y está lloviendo y miren lo que está haciendo dice que se está poniendo su jacket vámonos mi amor ya son a la sí y cuatro vamos porque a la sí ya sale y están abróchalo ay porque usted está llorando usted no se va a ir ok él está llorando porque él sabe que nos vamos a ir vámonos pues vente te voy a abrochar así lo puse le puse sus botitas y todo porque nos vamos y vean él se quiere ir Maxi se quiere ir contigo Maxi tú no puedes ir ya está lloviendo mi amor ok ay am sorry vente mamá ahí está pues ahí está Maxi ahí está Maxi cuida con Maxi voy a tomar su agüita ahí está su pañal ay qué rico se siente mi piso así de limpio ay no ahí puse todo vean quedó súper súper limpio ya quité todo este amontonazón que estaban aquí si acuerdan ya lo quité estos me falta mandarlos esto lo voy a mandar a mi mami esta crema voy a mandar estos jabones y vean todo este espacio que se quedó mis jabones estos pues no los puedo mandar y vean todavía le mandé bastante aceititos a mi mamá y vean todavía me quedó espacio y pues nada mis chuelas vámonos mis chuelas bella ya terminé de limpiar ya terminé de limpiar de verdad que me gusta encontrar esta cosa ya vine a poner un plato pero ya solo está esto me otra este está desocupado voy a hacer un líquido para limpiar ahora si este el el tall del baño y pues ya ya terminé de verdad que así quedó vean super limpio este los tratos que utilicé para el lunch este su su loncherita de Ethan que trajo hoy de la escuela mañana miércoles no tienen clase aquí porque pues es fiesta de los judíos ok así que van a ver este va a ver como hay uno de ellos y entonces no va a haber clase mañana entonces acá estamos limpiando todo porque a lo mejor mañana las voy a llevar a buscar calabaza a lo mejor no estoy segura a ver que dice mi esposo y pues si no nos vamos a buscar calabaza tienes hipo ok como te fue la escuela quien te dio tu estique su maestra la leyó su maestra fue verdad de verdad de verdad que ya está todo limpio ay no me encanta me encanta a ver son a las 5 y 36 voy a hacer un atol porque este ya vení mi esposo que ya vení mi esposo ahí tengo todo ya ahí el baño lo dejé súper limpio ahorita van a ver ustedes este al ratito les voy a enseñar cómo quedó mi baño de limpio de verdad que así es como me gusta que esté mi casa verdad limpio sin nada amontonado siento que así es como que yo me siento bien no sé si es una obsesión con la limpieza o con el desorden pero no me gusta nada como muy amontonado siempre trato la manera de buscarle lugar a las cosas para que no se vean ok pero este si ya estamos ahora sí que creo que invierno son viernes sábado domingo lunes martes como cuatro casi cinco días mis chuladeas aquí en nueva york no para la lluvia está lloviendo todo todos los días desde el día viernes de la noche empezó así como a lloviznar el sábado también y pues no ha parado domingo ayer lunes hoy siempre ha estado lloviendo así que vamos a ver ok este pues nada voy a hacer un atola acompáñenme este vamos a hacer creo que va a hacer avena con chocolate ok porque pues si está frío afuera y pues mi esposo este viene ahorita del trabajo y pues está frío verdad así que tome chocolate caliente con avena ok vamos porque ahorita lo puse a limpiar todos sus juguetes si no los juguetes se van a ir a la basura yo tengo sex yo tengo el juguete para jugar y ahí está Maxi ahí está Maxi vean a Maxi de verdad que quedó bonito quedó bonito ahora viéndolo bien en su en su corte que le hice creo que me voy a graduar ahora de estilista porque de verdad que le quedó bien bonito su pelo a Maxi no se ve así como trastilado ni que el chivo lo mordió ni nada solo que Maxi ahora el primer día que le corté como que no quería se había enojado conmigo como que dice ni me acerco porque ahora sí me mocha la oreja y entonces no quiso porque hasta le corté ese día le corté las uñas lo bañé de verdad que quedó súper súper limpio y pues así me gusta así me gusta hasta el perrito se fue de cola yo de betón y pues nada y de verdad que así es como me gusta así es como me gusta solo voy a guardar esos trastes y pues voy a hacer un ator ok así que vamos mis chulas bellas ya terminamos de limpiar este de verdad que wow el día de hoy hicimos bastantes bastantes cosas de verdad que les voy a enseñar ya me fui a bañar ya de verdad que ya me alisté para dormir me eché una cremita nada más en la cara y pues es todo verdad es todo de verdad que ay no les voy a enseñar como puse mi mesa así quedó mi mesa vean ay de verdad que me encanta como quedó este no le puse nada más no le puse nada más que le puse unas calabacitas y le puse unas hojitas ya así porque ya estamos otoño y pues este siempre me gusta tener así no como como darle una vista cuando es la temporada por ejemplo cuando viene invierno cuando viene este otoño la primavera y todo eso me gusta tenerle así como un airecito de plantitas y todo pero pues ahorita ya terminamos este ya vieron lo que hicimos hoy de verdad que hoy fue día de limpieza ok fue día de limpieza terminé de limpiar toda mi casa ay me les voy a enseñar como me quedo así puse la mesa ya vieron ustedes la mesa estaba así y simplemente le puse unas hojitas ahí estas hojitas son artificiales ok este para que se viera ya como otoño y pues ahorita es la temporada de las calabacitas estas calabacitas son chiquitas este las compré ahí el día que fui a ShopRite estaban a 2x5 así que me traje dos calabacitas y pues ahí lo voy a tener por un tiempecito y después este yo creo que lo voy a hacer calabazas en 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 panela ok nosotros como como el piloncillo creo yo que es para ustedes los mexicanos pero para nosotros este los guatemaltecos le echamos panela a esas calabazas y de verdad que quedan muy pero muy rico un día de esto lo voy a hacer y ustedes van a ver y pues hicimos esto vean así quedó de verdad que me encanta como se miran ahí mis vasitos me gustó mucho y pues este así quedó todo todo limpio ay como me canta en mi casa vean y ahorita tenía encendido este foco porque este ya tenía para la luz pero tenía unos trastos que limpiar así lo tengo escurrido y todo ay no hay ni un trasto ni uno ni uno de verdad que así es como a mí me gusta ver este mi cocina vean ya te voy a apagar la luz y así está por si lo porque Ian está en el baño así que cuando Ian salga no este no va no va a llorar ok no va a llorar y también este ay de verdad que está súper 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 rico ay me voy a sentar un rato porque porque me quiero hacer las uñas ok me quiero me quiero pintar un poco las uñas porque las tengo así como muy tristes y a ver qué color me pongo ya que estuve sacando la semana pasada así fui este así y me estuve sacando me hice la oferta de Revlon así que me estuve sacando unas pintauñas y entonces pues quiero pintar un pedido pues siente la luz aquí en el cuarto de Ita ahí está entonces me quiero poner este este colosito o este colosito ok uno de estos estuve sacando esto el día ay ya no me acuerdo la semana pasada y aquí está Ita y pues vean ahí por ahí está Maxi donde está Maxi ahí está Maxi a Maxi le encanta dormir ahí y pues ahorita les voy a primero los voy a dormir porque si yo los duermo no me van a dejar este ahora sí que arreglarme mis uñas y pues sí quiero arreglarme mis uñas y también esto estuve buscando el día de hoy son como unas cositas así me gustaron porque son para colgar esta la mochila o su suéter pero son en estilo de manita y la maestra me dijo que le enseñara a Ita o sea a todos los niños pues pero este a cada padre le mandaron como un un librito diciendo que teníamos que enseñarle a Ita a a colgar la mochila a colgar su suéter a a como que ser más organizado entonces es lo que estoy intentando hacer con Ita para que él se vaya acostumbrando y pues él no alcanza donde colgamos nosotros los jackets así que por eso eso lo fui a buscar hoy en una tienda y lo encontramos y es todo lo que hicimos el día de hoy pero de verdad que me gustó mucho el resultado de mi casa porque ay no yo siento como que eso me estaba cansando y pues nada mis cholas veas ahorita voy a dormir a este niño porque si no no se va a dormir le voy a tener que poner su pijama porque ay olvídense no me va a dejar arreglarme mis uñas de verdad y pues si quiero arreglarme mis uñas y ahorita voy a ponerle sus pijamas a Ita y a Ita ok ahí viene y a ver así estamos mis cholas veas pero bueno ahorita los voy a poner sus pijamas y los voy a dormir y pues arreglarme las uñas y luego me voy a meter el papel muy buenos días mis cholas veas muy muy buenos días como amanecieron el día de hoy aquí estamos día jueves ok día no quítate no día miércoles día miércoles ya estoy diciendo no jueves estamos día miércoles ok tu perrito y sigue nublado este yo creo que ya paró la lluvia pero sigue nublado no sé si vaya a estar lloviendo más al rato lo va a arruñar lo va a arruñar lo bueno que lo va a cortar ajá lo bueno que lo voy a cortar es que le voy a enseñar porque estamos este invitados en una boda dentro de un mes justo dentro de un mes porque es el 5 de noviembre ajá dice que va a llevar esto a que lo corten así para que se lo dejen a su talla pero aquí anda este chiquitín Maxi venía con su bolsa a enseñarme todo pero miren Maxi se lleva la bolsa como que robándoselo vamos a poner ahí a ver que hace déjalo ahí en ¿sabes qué hace Maxi? miren miren y se lo lleva allá en su cama y vean la abuela trae su bolsita y miren como hizo la bolsa allá le digo Maxi deja de estar robándote la bolsa róbate donde hay dinero no es donde hay papeles nada más yo quería dinero pero Maxi papel ¿por qué no trajo ese dinero? ¿su monedera le hubiera dado? no y así es su vestido me gusta su vestido me gusta su vestido porque miren se ve bien bonito está bonito de la parte de arriba y le digo que ella me está diciendo que si le pone un suetercito encima del vestido pero yo le digo déjenme ahí en los comentarios mis cholabias que creen ustedes ¿verdad que no va? yo le digo a ella que no va porque va a quitar como que va a perder la elegancia de la parte de arriba si se pone un suetercito ella dice que va a buscar un suetercito delgado pero como sea aunque sea delgado si se lo pone encima esto lo va como que va va a quitar la elegancia ok no tiene que ponerse un sueter tal vez cuando se va pues si tiene que usarse su sueter porque va a estar frío pero ir en la iglesia o en el salón no tiene que estar con y ya nos estamos preparando para la boda y quien se va a casar yo me voy a casar otra vez así estamos mis chulas yo me voy a casar yo me voy a casar un suetercito delgado un suetercito delgado